Hoy, 21 de julio, recordamos el nacimiento y la vida de Edward Herman. Nació el 21 de julio de 1943. Falleció a la edad de 71 años, el 31 de diciembre del año 2014. Edward Herman fue un actor, director, escritor y comediante estadounidense, más conocido por su interpretación de Richard Gilmore en Gilmore Girls, un narrador para programas de carácter histórico en The History Channel y como portavoz de los automóviles Dodge en la década de 1990. Herman comenzó su carrera en teatro. Una de sus primeras producciones profesionales en que apareció fue el estreno en Estados Unidos de Moon Children de Michael Weller en el Arena Stage en Washington, D.C. en noviembre del año de 1971. Se trasladó con el espectáculo a Nueva York para hacer su debut en Broadway al año siguiente. Herman regresó a Broadway en 1976 para interpretar a Frank Garner en Mr. Warren Professions. Por su actuación ganó un premio Tony al Mejor Actor de Reparto en una obra de teatro. La carrera en el cine de Herman comenzó a mediados de la década de los 70, interpretando papeles como el socio de Robert Redford en The Great Gold Paper, un estudiante de derecho en vida de un estudiante. El ocioso pianista Clint Springer en El Gran Gatsby y junto a Lawrence Oliver en The Betsy de 1978. Herman era conocido por su ingente trabajo de voz para The History Channel y varios especiales de PBS, incluyendo ser el conductor de una emisión de YWiFi de Frank Capra, e hizo apariciones y locución en anuncio de Dodge desde el año 1992 al año 2001. Su trabajo de voz incluyen decenas de audiolibros, por los que ganó varios premios Audi. Interpretó a Goodman en la dramatización de Blackstone, audio nominado al Grammy de El Halcón Maltés, e interpretó a Cauchón en la versión en audiolibro de Blackstone de Santa Juana de George Bernard Chau. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Edward Herman, recordando la fecha de su nacimiento este día 21 de julio.